Y les decíamos que el 2020 tiene muchas sorpresas con esta gira Nacemos para Luchar. Hoy para Mascarita Dorada tenemos una gran sorpresa. Hoy está cumpliendo años como luchador. Y este es un tributo que todo el público y que todo AAA le da a Mascarita Dorada. Y por la Mascarita tenemos esta sorpresa que les presentamos a continuación. Estoy muy contento por estar aquí en mi tierra. Y estoy contento por la nueva imagen, cambio de imagen. Pero el talento nunca se acaba. Mascarita Sagrada se despoja de su máscara y se la hereda a su hermano. Y al mismo tiempo se pone la nueva imagen de Mascarita Sagrada. Mascarita Sagrada ... ¡Gracias! ¡Señores y señores de la Ciudad de México, el aplauso es para Mascarita Dorada! Y para todo el público, las sorpresas no terminan, porque hoy, hoy aquí, después de una encuesta que le hemos hecho al público, el público votó y creo que el público quiere ver nuevamente el personaje de Mascarita Sagrada. Mascarita Dorada Mascarita Dorada Mascarita Dorada Mascarita Dorada Mascarita Dorada Mascarita Dorada Mascarita Dorada